Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Preguntas. Preguntas. ¿Se puede hacer? Buenas tardes a todos. Se pueden hacer preguntas al doctor Menaza. Menaza, ¿qué es mejor, el cava o la sidra? La silla. Tres autos en casa. Hay un poema de Menaza que dice, con los hombres hacía la guerra, con las mujeres hacía el amor. Vivía como hace 5.000 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que seguir viviendo así o qué? No, que el tipo reconoce células atrasadas. Células atrasadas, por eso. Mamma mía, qué borracho. Doctor Menaza, según su criterio, ¿cuál ha sido la época más interesante de su vida? ¿La más interesante? De su vida. ¿Actualmente? Siempre, actualmente. Interesante, ¿qué quiere decir? Productivas han sido todas. ¿Cómo? Productivas han sido todas. ¿Feliz? Me parece que usted también ha sido feliz en todas. ¿Qué es lo que más le ha decepcionado del ser humano? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más le ha decepcionado del ser humano? El ser humano. Y lo que más... Desplegador por excelencia, ¿no? ¿Y lo que más ha valorado? Y la creatividad, ¿no? Ya lo digo, eso. El hombre pudo... Navegar sin conocer el mar. Volar sin tener alas. Eso... Eso es lo que consiguió el hombre con su trabajo. Creatividad. Trabajo y creatividad. Pero, ¿qué valoración hace del narcisismo del hombre de creer que domina la naturaleza? No, frente al primer terremoto, eso. Es una boludeza. Pero es de quien se lo cree, ¿sí? Todavía no dominamos la naturaleza. Viene un volcán, mata a 200 personas. Viene una lluvia, mata a 30 personas. No dominamos nada. Es un delirante ese, ¿no? ¿Qué domina? Bueno, pero se cree... ¿Por el dominar qué quiere decir? Que nosotros somos los que acabamos con el planeta, que lo vamos a... Le sacamos el Stein, le sacamos el oro, le sacamos... Ese es otro error, porque al final va a perder el equilibrio de la Tierra. Vaciada de... Porque los metales que están dentro de la Tierra hacen que la Tierra siga en su órbita. Pero si le vacías todo el mineral que tiene en la centraña, pierde peso. Vamos a ir a parar la mierda, cualquier idea de esto. A otra órbita. Vamos a desorbitar. Alejandro Flores pregunta ¿Qué ha disfrutado más de su vida? Esto es que es muy raro preguntar a mí. Yo disfruté hasta del matrimonio. No, en serio. Claro. Entonces es muy difícil hacer esa pregunta a mí. De los hijos, del matrimonio, de la vida en general. ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Qué? ¿Cómo has conseguido disfrutar de todos esos momentos? ¿Usted quiere la verdad? No sé. Estando de acuerdo con sí lo mismo. No, el psicoanálisis y la marihuana. Sin psicoanálisis y sin marihuana, yo sería un boludo total. Pero es el uso que uno hace de ello, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, no me venga. No. No me venga con moralina. Bueno, que las personas que hagan solo eso... Me acuerdo cuando empezamos a fumar. Me acuerdo, lo veo, ¿eh? Lo veo. Contra la pared, el tipo. Entonces, después de dos caladas. Me muero, me muero. Bueno. Después uno de los médicos, ¿qué éramos? Me acuerdo en el diamonte eso. Tiraron a la cama. Decían, por favor, un médico. Y nosotros decíamos, macho, somos todos médicos. No, no, un médico. Un médico. Hay espíritus sensibles, ¿no? Dormiste un día, dio una pitada y se pegó la cabeza contra la pared. Se hizo un chisola, gato. La sensibilidad, es la sensibilidad. Yo hasta con mescalina. Acido el disércico natural. ¿No? Conducía. No tenía nada que disimular. Para tener que usar la droga para manifestarlo. Digo, perfecto. Ah, no, es una sensibilidad. Es como te afecta. Sí, es sensibilidad y gusto. Porque, por ejemplo, en la época donde yo fumaba marihuana, la gente se drogaba con drogas muy duras. Muy duras. Pero había experiencias psicoanalíticas. ¿Cómo? Santana y eso hacía experiencias de psicoanálisis con estas drogas. Ah, sí, con el disércico. Si había una corriente psiquiátrica, ¿no? El top line. Que experimentaba con drogas. Y un día me apresaron y como yo sabía que se trataba de hacerlo regresar el paciente. En cuanto me dieron la primera gota, empecé a gritar, mamá, mamá. Y yo tenía esta liquidación. Es decir, que siempre fue inteligente, eso es verdad. Porque mirá que uno se somete al psicoanalista. No me acuerdo cuando un psicoanalista mío, ¿no? De aquella época, yo le dije, voy a dejar, voy a dejar de trabajar y voy a retomar medicina. Porque mi padre dice que poetas hay muchos en su familia que necesita un médico. Y el tipo casi me lo hace. Casi a los gritos, que cómo iba a dejar de trabajar, que tenía familia. Lo dejé inmediatamente, no fue nada. Mesterse así con el paciente. Mirá que yo atendí pacientes de todos los colores. Nunca tuve ningún problema con ningún paciente. De todos los colores. Fran Fano me animó hasta con la gente mala. Porque todo su libro, los condenados de la tierra, está hecho sobre el psicoanálisis de los torturadores. Entonces, ya, bueno, ¿eh? Después tuve dos, tres policías, no nada que sé, ¿eh? Porque, en realidad, la conducta no se mide por lo que uno hace, sino por lo que le deja hacer al otro. Claro. Qué bueno es. Sí. Al paciente, ¿qué carajo le importa lo que vos haces, si le dejas hacer? Si le permitís. Que antes no tenía novia, pero la tiene novia, que antes no tenía novia, no tenía novia, no tenía novia, no tenía novia. Entonces, tipo, se va a andar ocupando, se ocupa de vos, cuando él no puede nada. Entonces, se ocupa del psicoanalista, ¿no? Una vez, una persona que se tenía que ir a operar, el día de la operación, la hora de la operación, aparece en la consulta. Por la toma de los cabellos, la vestí en un taxi, la llevé al hospital y me dijeron, le traigo a esta loca, que tiene hora de cirugía dentro de media hora y se había ido a pasear. Fue para que le acompañara. El carasteca, el carasteca ese que tú veas. Cuarto catro que hay uno solo en España. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. El tipo le dije, tiene que tumbarse. Le dije, no me voy a tumbar. Le digo, mire, tiene que tumbarse. Y no quiero tumbarme. Soy segundo dan, dijo el tipo. Le digo, mire, déjese de joder, porque yo soy cuarto dan. Túmbese. Y se tumbó. Y lo vi un día en la Feria del Libro, diez años después, me agradeció. Me dijo, gracias, lo que hizo por mí, por mi mujer. Tenía un Dios maligno que tomaba algo fresco y era pecado. Tenía, sí. Tomaba algo fresco y era pecado. Así que, fíjate que Dios. Y entonces yo le dije, mire, mi Dios, no es así, ¿eh? ¿Usted dónde sacó ese Dios? Claro. Es también. Y a qué. Yacintia pregunta. Menaza. ¿Qué opinas de las mujeres que en los últimos tiempos... ¿Cómo? ¿Qué opinas de las mujeres que en los últimos tiempos deciden ser madres por inseminación artificial y ocuparse de la crianza del hijo ellas mismas? Acá en México parece una moda. ¿Y ocuparse? De la crianza del hijo ellas mismas. ¿Quién se lo ocupa? Sin padre. Ah, ella sola. Son defectos. ¿No? Y la naturaleza siempre es más fuerte que el hombre. La especie es más fuerte que el sujeto cívico. No se puede joder con la especie. Carlos Latorre pregunta. ¿Qué le gustaría hacer aún al maestro Menaza y cómo le gustaría que le recordaran? No, no sé, Carlos Carlito. ¿Qué me gustaría hacer? Tostar el violín. Que se los tengo el violín, eh. Me lo regaló... Mariano, Mariano Mauret, Mariano Mauret, Mariano Mauret. Después Norma me regaló un impunable, un libro, que me había regalado Mauret, que era un original de un poeta del año de las pichongas. A Norma lo regaló. A Norma me regaló muchas cosas. Regaló los cuadros. ¿Por qué no le ayudan a que traiga los cuadros de Buenos Aires? Antes de morirme. Sí, lo hemos intentado, pero con el confinamiento se tuvo que detener. Siempre hay cosas. Siempre en Colombia hay cosas. Es que es muy difícil, además. Que se habla de la puta que lo parió. Chao. Sí. Una pregunta, dice Laura López. ¿A qué se llamaría libertad de expresión en la democracia? ¡Una! Libertad de expresión en la democracia. Tal vez el psicoanálisis te enseña a hacer un buen uso de la palabra. ¿Y cuándo se puede decir que una sociedad no está viva más allá de la muerte biológica? Una sociedad... Es muy difícil. Laura López es muy difícil. Se la pasa todo el día, se nos la paga. Es verdad, se pregunta muy difícil. Pero... La primera parte de la pregunta... La primera parte era la de la libertad de expresión. ¿A qué se puede llamar? No, no. En la democracia no existe la libertad de expresión. En la dictadura tampoco, pero en la democracia no existe. Anda, habla bien de Putin ahora. ¿Qué más? Más que libertad de expresión. No se habla bien de Putin. Segundo, ¿no? Tal vez un hombre elegante. Rumbo a Siberia mañana se va la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Claro, no solo libertad de palabras, sino que además reprimen las obras artísticas de rusos. La música, el baile, el arte, la absoluta... Es increíble. Una página de Dostoyevsky cancelada porque puede... Esto es poder ruso. Cancelada por atribuirse al poder ruso. Digo, ¿pero esto qué es? Y hay que ver si tenemos en Occidente un escritor como Dostoyevsky. No, no, está mal hecho. El mundo está mal hecho. Hay que romperlo todo. El mundo está mal hecho. Hoy esta mañana escribí. Que estaba hecho una porquería en el mundo y que no tenía arreglo. Por cómo van encaminadas las cosas, ¿no? No, hasta que no haya una limpieza en el periodismo total. La prensa es amarilla porque la prensa influye a favor de los poderosos. Por eso es amarilla. Pero es interesante porque luego cuando llegan ciertos gobiernos de izquierda en algunos países que vemos y que intervienen en los medios de comunicación para regular un poco ese poder de masas, le hablan de que son represores, ¿no? Occidente habla de... Claro. Claro, claro, no. Es un poder muy fuerte. Que ya los periodistas tienen la cabeza a comida, ¿no? Ya desde la facultad. Hasta la prensa amarilla, si no es así, si no es así, te echan. No te contratan. Trabajan para el patrón. Menaza explica. Son anteriores al proletariado, son esclavos. Son esclavos. Claro. El proletariado lucha, reivindica su... El cambio del intelectual. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. De vez en cuando se cuela alguna noticia que la ves una vez y rápidamente el mecanismo de censura se aplica y ya no vuelve a parar. Una vez presentaron un libro mío en el diario El Mundo, en la sesión, sin firmar. Y el tipo le preguntó a la chica que lo presentó, es un buen poeta, ¿quién es? Y la otra le dijo, Miguel Menaza no, Miguel Menaza no es. Así, directa, ¿qué se siente? Yo algo me vendé, ¿no? Me follé a casi todas las mujeres de los periodistas. Algunos de ellos todavía no se enteraron cuando se enteraron. Tú produjiste tus propios medios de difusión, ¿no? Por eso intenté tener un medio de difusión. Lo conseguí más o menos, ¿no? Bueno, la televisión Grupo Cero llega al mundo entero. Que ahora, a través de internet, la televisión Grupo Cero, las revistas, Rando Miran a Noche, Poesía Más Poesía, llegan a... A ver lo hemos hecho. Tiene una frase que dice que el gobierno, el objetivo del gobierno es construir un conocimiento. ¿Cómo? El objetivo de gobernar... Claro, es construir un conocimiento, ¿no? Es estudiar el pueblo que gobierno, estudiar la sociedad que gobierno y darle a ese pueblo y a esa sociedad lo mejor que se merezca. Es un estudio, es un conocimiento. Un conocimiento de la sociedad que se gobierna, ¿no? Claro. Pues ahí, con el chapapote en un poema lo digo yo. En un gobierno, en un país rodeado por el mar, elegimos un gobierno que nada conoce del mar. Y así, bueno. Y después la poesía mía es fuerte. Declararía caca al 70% de la poesía que anda por ahí. No tiene comparación. En los periódicos, en las redes, en las televisiones. No, yo voy a ver mi poesía. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí, Mar Mar Lozada dice... Maestro, su opinión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su lío con las transnacionales. ¿Su lío? Su lío. Ah, su lío. Sí, el parlamento europeo habló... Pero él también, el parlamento. Desconozco el problema. Me tendrían que informar y yo después daría la opinión. Desconozco, desconozco el problema. Pero es que tienen una guerra abierta. Porque el otro día también del gobierno mexicano hablaron muy mal de Europa. Y dijeron que Europa era cómplice de muchas cosas. Entonces también habló... Claro, que se creen con el poder de intervenir sobre otros gobiernos. ¿Pero qué es eso de los transnacionales? Había un tema de una reforma energética. Ya hay un chiste detrás. Por lo de Putin. Que dice, está muy bien lo que hace Putin. Nosotros deberíamos hacer eso con México. Sí, pero no tan bestia como Biden. ¿Qué? Que dice Norma, qué bestia. Pero él le dice la frase, pero que... Biden es peor. Biden ha hecho, ha organizado... Está en camino de organizar la tercera... Una tercera guerra mundial. Tan... Ya está. Claro. Tan moderado que parece... Yo creo que lo que hace Estados Unidos en este momento no es contra Rusia. Es contra Europa. Claro. Para venderle... La que queda debilitada en esta guerra... En esta guerra fría, como se le llame, es Europa. Lo está arruinando totalmente. Las sanciones caen más sobre Europa que sobre Rusia. ¿Cómo? Que las sanciones que pone... Sí. Caen más sobre Europa que sobre Rusia. Sí. Sí. Claro, porque... Eh... Rusia es muy grande, muy grande, muy grande, pero no. Es un país agrícola, ganadero. Claro. En el pequeñito de la población. Bueno, ahí... Produce millones de patatas, millones de remolachas, millones de terneros, millones de... Es la comida de Europa, no es la energía. Porque si fuera solamente la energía, por ahí tendría solución. Es el granero de Europa. Dácar, están tratando de encontrar una energía de Dácar. A mí me llama mucho la atención que muchas personas en Latinoamérica siguen mirando a Europa como un ideal. No, Europa dorada, Europa como el sueño alcanzar y no conoce esa decadencia. Como Europa hace con Estados Unidos. No, 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 no. Y en Estados Unidos como si fuera un dios. Europa es la inventora del hambre y de las guerras. Así que de ahí se debe joder con Europa y de la esclavitud. Es la inventora. Hablando del exilio, dice, viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto. Que morir no fue nada comparado con el exilio. No, no. Después otro día la frase, el otro día somos personas agraciadas. Por la fortuna, exilado, vivos. Que mueren como peces. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Las películas siempre muestran la porquería que hacen los estados, la corrupción. Pero después, como que los ciudadanos confían en los estados. Por ejemplo, en la pandemia murieron cientos de miles de personas. Sobre todo mayores. Unos meses antes, Lagarde dijo que sobraban mayores en Europa. ¿Cómo? Que sobraban mayores en Europa. Que había mucho gasto. Y ahora todo el mundo se olvidó de la pandemia, de los muertos y se recorta la sanidad pública otra vez. Eso es un defecto del hombre, es un defecto del sistema o es que somos todos cómplices de lo que pasa. Somos cómplices porque no hacemos la revolución, porque no luchamos. Pero es una cosa del sistema. Lo que pasa es que los sistemas son poderosos y uno tiene miedo de los sistemas. Al final somos todos feministas. Nos vendemos por un plato de lentejas. Menaza, ¿y eso de que la política es el arte de lo posible? ¿Y Menaza escribe de política? ¿Dónde escribe de política Menaza? ¿En qué textos de Menaza habla de política? ¿Qué? ¿En qué? ¿En todos? Pero en todos, sí. Ah, en política y amor. Casi todos se instalan, no se puede evadir. ¿En todos lados? Política. Oye, salto muy bien. Carlos Latorre pregunta, ¿cómo ve el maestro Menaza en la actualidad la poesía y la literatura española y la de Latinoamérica en general? Y para eso va para arriba. Eso crece porque frente a la represión, a la falta de comida aquella, la poesía crece. Desgraciadamente es así. Y Laura preguntó, dice, maestro, el título del libro de hoy del recital es Salto Mortal, ¿a qué hace referencia? ¿Qué hace referencia? 1975-1977. 1975, todavía está en Buenos Aires. 1975-1977. ед y. crack-1 śnie